¿Qué es la infraestructura postal? A las agroindustriales, a las empresas de zapatos, a las empresas de la alimentación e incluso a las empresas de la medicina, en el caso de la farmacia, que le acerca los servicios a la población más intrincada, que vive en las zonas más apartadas. Y por supuesto, en el caso de Cuba es muy importante en el sentido de que incluye los servicios a aquellas personas que no pueden acceder y sobre todo a las personas ancianas, incluye a la mujer, le da puestos de trabajo a la mujer. Nosotros realmente la infraestructura postal para nosotros es fundamental en el desarrollo socioeconómico del país en estos momentos.